¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su último partido, en este último compromiso que disputa el jugador nacido en San Cristóbal y que hoy tiene pues esa posibilidad de su partido de despedida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por tanto cariño, de verdad, jamás imaginé este ambiente, momentos únicos, los llevará siempre mi corazón, gracias por todo esto. Un fuerte aplauso para Edgar Fernando Pérez Greco, nuestro ídolo aurinegro que se despide de las canchas. Ahora en una nueva faceta como asistente técnico de la plantilla de la primera división del profesor Eduardo. Más élite de San Cristóbal con entrenadores certificados. Ya se va a cobrar este tiro de esquina a favor del Deportivo Táchira. Estos dos ahora son los encargados de la pelota quieta. Esli García que pasa por encima, va Gonzalo Ritaco a levantar la pelota, balón al centro. Ya llegó el cabezazo en el área que cerca ha estado el aurinegro en esta ocasión. Buen cabezazo el que estaba buscando, Brian Castillo. En el día de hoy viste los colores amarillo y negro. Hubo tarjeta amarilla para Jonathan Agudelo, delantero del Cúcuta Deportivo, cuando ha finalizado la primera parte. Termina el primer tiempo que le hemos presentado con el doctor Miguel Ángel Suárez Soto, rinolaringólogo. El 14 que es Zapata. Cuando arranca el segundo tiempo narra Jesús Cárdenas. Perfecto, ya estamos listos viviendo la segunda parte de este compromiso amistoso internacional. La despedida de Edgar Fernando Pérez Greco que ya salió. El Deportivo Táchira enfrentando al Cúcuta Deportivo. Zapata con el dorsal número 14, Díaz con el dorsal número 5. ¡Oh, hay penal! ¡Hay penal a favor del Deportivo Táchira! Llegó el empujón sobre Ritaco y el árbitro, Jorman Delgado, que ha pitado el penal. Minuto 49. Ahí la tenemos la repetición. Minuto 49. Penal sobre el jugador del equipo Deportivo Táchira. Reclamos de los jugadores del Cúcuta Deportivo. Va a cobrar el carrusel amarillo y negro. Y quien se queda con la pelota debajo del brazo es Diomar Díaz. Se va a venir el cobro de tiro penal a favor del Deportivo Táchira. Aquí se va a... Va a tener una oportunidad tremenda el carrusel amarillo y negro. Jason Núñez termina derribando al atacante del equipo Deportivo Táchira. Todo listo, todo preparado. La gente atenta, expectante. Porque puede llegar el tanto para abrir el marcador del Deportivo Táchira. Diomar Díaz. Y una de las recientes incorporaciones del cuadro amarillo y negro. Es el que ha tomado la pelota. Ya toma distancia. Ya toma distancia entonces Diomar Díaz a través de DBO Táchira TV para el mundo. Usted puede ver este compromiso. Tiene buena altura allí el guardameta del Cúcuta. Wilder Mosquera. Atento a Diomar Díaz. Se va a venir con el cobro de tiro penal a favor del carrusel amarillo y negro. Algo está indicando Delgado. A ver, Jormán Delgado ahora sí se retira el árbitro principal. La distancia era lo que reclamaba ya el principal. Recién, árbitro FIFA en la última lista. Jormán Delgado. Se viene Diomar Díaz. Viene el remate. ¡Viene el remate! ¡Cántalo a Uri Negro! ¡Al fondo! ¡Golazo del Deportivo Táchira marcó Diomar Díaz! ¡Gol! ¡Deportivo Táchira, Fútbol Club 1! ¡Del Deportivo Táchira celebra a Uri Negro este tiro penal de Diomar Díaz! Que fue a la mano izquierda donde se lanzaba el arquero Mosquera. Pero nada que hacer para Wilder. Perfectamente cobrado el tiro de Diomar Díaz para colocar el 1-0. Minuto 50 de partido. Diomar Díaz adelanta en la cuenta al equipo deportivo Táchira con seguridad, con prestancia, con capacidad, con mucha tranquilidad si se quiere. El remate y a pesar del esfuerzo de Wilder Mosquera, no logra llegar a controlar la pelota que terminó dentro de la puerta del Cúcuta. Para ir a la cancha. Ojo que se ven ante Táchira. Atención con Esli. Tiene espacio Esli García. Sigue subiendo Esli. Esli García al borde del área. Va enganchando. Un enganche por acá. Mete el centro. ¡Gol! ¡Al fondo! ¡Gol! 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 Del deportivo Táchira. En este remate que fue a parar al fondo de la red, llegó Nelson. ¡Un fuerte aplauso para Nelson Hernández! ¡Tachira tiene dos! ¡Cúcuta Deportivo no tiene nada! ¡Fútbol Club 2! ¡Qué jugada la de Táchira! ¡Bien rápida por la izquierda! ¡Llegando, habilitando el pase hacia la derecha! ¡Un hombre que no podía! ¡Y el Teto Hernández que llegaba para inclinar la balanza y mandarla a dormir al fondo de la red! ¡Tachira gana dos por cero! ¡Y el Deportivo Táchira! ¡Buen debut también para el ex estudiante! ¡Ojo que esto va a terminar! ¡Jorman Delgado señala la mitad de la cancha! ¡Ha finalizado el partido aquí en Pueblo Nuevo! ¡Mi estimado Carlos Luis, ahora sí me voy a celebrar! El triunfo al equipo Deportivo Táchira esta tarde aquí en la ciudad de San Cristóbal ¡Ahí el escenario! ¡Un buen termómetro! ¡Tanto para Táchira como para el Cúcuta Deportivo! ¡Ya vamos a tener el concepto de los protagonistas de quienes hoy son!